Estamos lento como mi látigo, estamos acá en Ecuador Estoy en tu tiempo, con el calor, pero no pasa nada porque fuera llueve Y en Barcelona está cayendo en nieve, cuando vuelva me muero de frío Quiero mucho la gente de Quintetón Vine con la banda hasta acá, mañana nos iremos para allá Basta cuenca, hay que volar, son tres horas de dormir y despegar No sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a amanecer Abre un paso un poquito rápida, que crees que yo soy el gémine ¿Puedes bajar con la velocidad para que no me muerda la adecuada? Esto ha sido el fantasma de Quintetón, siempre me enriquece el cable del libro Luego por la noche no me deja dormir, me hace pa'u, no me puedo reír Porque no tiene ninguna fucking gracia, ese fantasma es mi desgracia Llega por la noche hasta mi habitación, desconecta el aire y me muero de calor A veces aparece cuando escucho el simpático A veces me hace así, hasta el foco y trántico No hay manera de liberarse de ese loñático Es tan mojitito y está siendo fantástico En aquel invierno tomando el sol En aquel invierno acompañando He llegado a la conclusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!